Bueno, pues estamos haciendo otro Doomsday y subo este video rapidito para que vean como va el proceso La base de este Doomsday es el Hulk de Avengers Age of Ultron Y vamos a intentar hacerlo un poco entre mezcla del cómic que por ahí están Y el Doomsday de Injustice, muy parecido, vamos a darle un pequeño aire Bueno, pues ahí va, vamos a darle la vuelta para que vean como está quedando Y por allá están otros encargos y una Wempool Y bueno, pues la base en color negro y las protuberancias, pues ahí está Esperen el siguiente video de cómo va a quedar este Doomsday Custom Utilizando la base de Hulk de Age of Ultron Bueno, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!